Muchas gracias por venir a nuestra convocatoria de hoy sobre las novedades en el caso Magrudis. Hoy obtenemos más allá de valoraciones sobre los últimos hechos que han trascendido y de los que todavía no tiene notificación nuestro procurador. Por tanto, no tenemos nuevos autos en los que se habla de la orden de destrucción de los productos de cara al ayuntamiento ni de la admisión de la personación de la Junta de Andalucía. Pero bueno, lo hemos conocido a través de la prensa. Estamos a la espera de que el procurador reciba las debidas notificaciones del juzgado. Pero hoy queríamos informaros de algo de lo que vamos a informar hoy mismo a la titular del juzgado de instrucción número 10 de Sevilla. Son hechos que hemos acabado de contrastar en la tarde-noche de ayer. Y es que un hermano, del que se considera jefe del entramado Magrudis, tiene, administra otra cárnica sin registro sanitario, ubicada en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira. Se trata de una empresa en la que el administrador único es Pedro Marín Ponce, que es una de las personas que la Guardia Civil ha identificado como trabajador del entramado Magrudis. Y que es el hermano de José Antonio Marín Ponce, de una de las dos personas que está en prisión provisional sin fianza desde el pasado jueves. La jueza tomó esa decisión, como sabéis, a petición, o tras oír la petición de la Fiscalía y del abogado de Facua, que participó en los interrogatorios. Mientras que también su hijo mayor, Sandro, fue ingresado en prisión. Y su hijo menor propusimos y se decidió que se mantuviera en libertad provisional, pero con los cargos, por los cuatro delitos o por la lista de delitos dentro de lo que son contra la salud pública, homicidios. Que hay tres homicidios de momento en la causa, que se valoran abortos y lesiones. Por tanto, nosotros estamos indagando en información relativa a miembros del entramado Magrudis y a familiares de José Antonio Marín Ponce, ya trascendidos en varios medios de comunicación. Que hay varias empresas a nivel histórico que fueron cerrando, en las que detrás estaba José Antonio Marín Ponce y se colocaba como administradores a parientes, entre ellos a su esposa, que también forma parte de la trama Magrudis, una de las personas que trabajan en el entramado, aunque se desconoce todavía en qué nivel de responsabilidad. En este caso, hablamos de una persona que figura como administrador único de una empresa que se constituye en Sevilla en enero del año 2011. Se traslada de Sevilla Capital a el polígono industrial La Red de Alcalá de Guadaira en agosto de ese mismo año, de 2011. Su objeto social es el comercio al por mayor y por menor de carne, embutidos y derivados. No presenta sus cuentas en el registro mercantil desde hace cuatro años. Las últimas cuentas depositadas son las de 2014. En esa fecha declara un patrimonio neto de alrededor de 4.600 euros, que es el mismo patrimonio, exactamente el mismo patrimonio neto, que el que había declarado en 2013. Las cuentas del 2013 y del 2014 son idénticas en cuanto a las cantidades que se declaran. Es una empresa que desconocemos y sigue operativa. Técnicos de Facua realizaron en la mañana de ayer una visita a la nave industrial. Hemos tomado fotografías, las tenéis a vuestra disposición, una de las imágenes en nuestra página web. Igual que ocurre con Magrudis y con la otra empresa conocida de Magrudis. No tiene rótulo, pero desconocemos y carece de rótulo porque nunca lo ha tenido o porque hace ya meses o años. Que ha dejado de tener actividad. Nosotros cuando acudimos allí, en horario laboral, pues no estaba abierta. La puerta estaba cerrada y la ausencia de rótulo no nos dice nada porque con Magrudis la ausencia de rótulo tampoco decía nada. Estaba operando sin señal identificativa. La investigación podrá aclarar si se trata de una empresa que dejó de actuar o no. En cualquier caso, también es algo que ya hemos visto en otras empresas del entragamado el que no se depositen las cuentas en el registro mercantil. También Magrudis lleva cuatro años, los mismos que esta empresa de la que ahora tenemos conocimiento, sin presentar cuentas en el registro mercantil. Mientras que la otra empresa que estaba en la nave colindante a Magrudis, que eran dos en una realmente, dos empresas que desarrollaban la actividad conjunta, pues llevaba un año. Fueron las de 2017 las últimas en depositarse en el registro mercantil. Como sabéis, la otra empresa, que también dimos a conocer antes de que se dictaran y se levantaran los secretos de sumario, se dictara el auto de la jueza por el ingreso en prisión. La otra empresa es Elaborados Cárnicos Mario, Sociedad Limitada Unipersonal. Se da la circunstancia de que Magrudis SLU tiene como socio único y administrador único al hijo mayor de José Antonio Marín Ponce, Sandro José Marín Rodríguez. Elaborados Cárnicos Mario, Sociedad Limitada Unipersonal, tiene como administrador único y socio único al hijo menor, Mario. Y en el caso de esta empresa, Bellota, Finca, Santa Marta, Sociedad Limitada, el administrador único es un hermano de José Antonio Marín Ponce. Desconocemos si José Antonio Marín Ponce está detrás de esta empresa también. Pero bueno, ya tenemos casos en los que la esposa, la cuñada, formaban parte de los órganos de responsabilidad de otras empresas anteriores. No podemos afirmar con rotundidad que esta empresa en concreto forme parte del entramado Magrudis, porque lo desconocemos. Pero desde luego se da la circunstancia de que un hermano de José Antonio Marín Ponce que trabaja en el entramado Magrudis y que ha participado evidentemente en las actuaciones de Magrudis a lo largo de la alerta alimentaria de forma activa, ha estado participando en actuaciones de la empresa desde que se decreta la alerta. Ese hermano del cual, como conocéis, a veces de Sevilla, publica una conversación con su sobrino Sandro en tono jocoso y con risas, en la que se jacta de que han provocado el mayor brote de listeriosis de la historia de España. Llega a decir que les ha venido muy bien, no voy a decir la palabra, que utiliza, que haya aparecido el cadáver de Blanca Fernández Ochoa para desviar la atención, desviar el foco mediático. Y también dice, en tono jocoso, entre risas con su sobrino, la próxima vez acabamos todos en el talego. Bueno, son conversaciones que ha publicado un diario, son conversaciones que detecta la Guardia Civil cuando se producen, como sabéis, los pinchazos telefónicos en el mes de septiembre. Bueno, nosotros hoy le trasladaremos esta información a la magistrada para que valore si tiene que indagar en esta empresa y si tiene que producir un interrogatorio en sede judicial al hermano de José Antonio Marín, a Pedro Marín Ponce. Creo que os he dado todos los datos, os he comentado que no tiene registro sanitario. Recuerdo también que la empresa Elaborados Cárnicos Mario tampoco tiene registro sanitario. Nos parece también un dato significativo que hubiera estado operando sin registro sanitario, pese a que es obligatorio que cualquier intermediario, aunque no sea fabricante, pero si se es intermediario, si se es distribuidor de productos alimentarios, hay que contar con el número correspondiente de registro sanitario. Y bueno, más allá de eso, si tenéis alguna pregunta… ¿Sabéis si la cuñada detenida es la mujer de Pedro? No, la cuñada es la hermana de la esposa de José Antonio Marín Ponce. ¿Nada más? En el caso de la empresa de Mario, ¿tenéis alguna novedad sobre si finalmente tenía algún tipo de actividad? Porque después de aquello, Mario ha quedado en libertad. Bueno, en principio, Mario queda en libertad no por la falta de actividad de la empresa, o falta de vinculación, que la tiene, vinculación absoluta. Podemos hablar de que el entramado Magrudis tiene al menos dos empresas, Magrudis y Elaborados Cárnicos Mario. Dos empresas cuyas sedes sociales son dos naves contiguas, 20 y 21, naves 20 y 21 de una calle del polígono industrial conocido, del polígono industrial El Pino de Sevilla Capital. La empresa tiene trabajadores, la empresa desarrolla una actividad en paralelo con Magrudis, y por lo tanto lo que no está claro es para qué estaban contratados los trabajadores de Magrudis y para qué estaban contratados los trabajadores de Elaborados Cárnicos Mario, y si en realidad lo que hacía Elaborados Cárnicos Mario era una actividad propia de la otra empresa, y por lo tanto se estaba cometiendo alguna práctica irregular también en ese sentido, porque eran productos que fabricaba supuestamente Magrudis, con etiquetado de Magrudis, pero a lo mejor los estaba fabricando o envasando en realidad otra empresa sin registro sanitario, y ahí podría haber otra práctica ilegal, que no digo que necesariamente fuera también delictiva, pero en cualquier caso, Elaborados Cárnicos Mario junto a Magrudis está imputada por los cuatro tipos delictivos y tres personas hasta la fecha, José Antonio y Marín Ponce y sus hijos Sandro y Mario. De momento, la nueva empresa que damos a conocer puede o puede no tener vinculación con la trama, puede haber tenido o no actividad vinculada a la de Magrudis en los últimos años. No tenemos más información al respecto, pero cuando Sandro y Marín Ponce, el día después de la alerta, dice públicamente que somos una empresa familiar, desde luego ya hay muchos miembros de la familia, ya conocemos a un supuesto cerebro de la trama, José Antonio y Marín Ponce, sus dos hijos, Sandro, José y Mario, la esposa del cerebro de la trama, la cuñada del cerebro de la trama y el hermano del cerebro de la trama. Son los familiares que de momento tenemos conocimiento que participaban en el entramado, independientemente de que la calidad en la que participará cada uno es desconocida, más allá del caso de las dos personas que están en prisión. Sandro tenía un nivel importante de responsabilidad en lo ocurrido, porque recordemos que es la persona que lleva a analizar en el mes de febrero la carne mechada después de que se le alerte de que hay personas intoxicadas en Huelva. Y si por lo tanto lleva a analizar, consideramos, creemos que conoció la listeria en la carne mechada y por lo tanto entendió que lo que había sufrido la gente que había ido a ese bautizo en Huelva en el mes de febrero, lo que habían sufrido era una intoxicación por listeriosis. En relación a la Junta de Andalucía, que sabéis que ha trascendido, que ya está personada, como os decía al principio, aún no hemos recibido la notificación, pero en cualquier caso nos fiamos de lo que se ha publicado en medios de comunicación. Además, ayer creo que el TSJ hizo público un comunicado, si no recuerdo mal, al respecto. En cualquier caso, tenemos que recibir la comunicación oficial por parte de la jueza para conocer el tipo de los delitos por los que acusaría la Junta de Andalucía al entramado Magrubis. Lo que trascendió ayer a los medios de comunicación es que la Junta, que ahora anuncia una querella a destiempo, cuando ya no tiene sentido presentar querellas, sino simplemente pedir la personación como acusación en la causa, se habla, lo que ha trascendido en prensa, lo tenemos que cotejar, es que solo plantea delitos contra la salud pública. Bueno, ya hay delitos de homicidio, lesiones, abortos, que nosotros, como acusación, pedimos en su momento que se incluyeran en la causa. Como recordáis, nosotros inicialmente en nuestra querella de 23 de agosto planteamos la posible existencia de delitos contra la salud pública y de un número indeterminado de delitos de lesiones. Y en septiembre ampliamos nuestra querella, pidiendo la imputación de José Antonio Marín Ponce y Sandro José Marín Rodríguez, y pedimos también que se incluyan los delitos de homicidio y aborto. Por tanto, la Junta, ahora que llega tan tarde con esa querella en la que pretende dar la imagen de que va a liderar todo esto, cosa que nos parece casi insultante para las víctimas, pues no se ha tomado, parece ser, la molestia de desarrollar un escrito completo, valorando lo ocurrido hasta ahora y las decisiones judiciales, y presentando una querella en la que hablará al menos de los cuatro delitos por los que ya están encausados las dos empresas y esas tres personas. En cualquier caso, es decisión de la Junta. Nuestras decisiones jurídicas no van a ir al calor de lo que anunció la Junta, porque creemos que la Junta va bastante tarde en todo esto. Y, bueno, quizás debería de modificar también la actitud que está teniendo de cara a la opinión pública, intentando liderar cosas en las que ojalá hubiera liderado de inicio el anuncio público de la alerta, que, por desgracia, porque tenemos que decir que es una desgracia y que es lamentable, tuvimos que hacerlo nosotros porque la Junta retrasaba la información pública. Y luego, como conocéis también, por una información que trascendió ayer en los medios, la jueza habría ordenado la destrucción de los productos que ya estarían depositados por la retirada pequeña en porcentaje, porque se habla de alrededor de 7.000 kilos en comparación con los cerca de 40.000 kilos que se habrían distribuido en solo tres meses, desde mediados de mayo hasta decretarse la alerta. Por tanto, es un porcentaje muy reducido de productos. Consideramos que la inmensa mayoría se habría vendido y consumido. Por eso estamos teniendo tantos casos de listeriosis que nosotros consideramos y siempre diremos que son miles, aunque la Junta de Andalucía y el resto de administraciones, el resto de autoridades sanitarias o los centros sanitarios privados solo hayan detectado poco más de 200. Posiblemente porque la gran mayoría de personas con síntomas no han ocurrido a centros sanitarios porque lo han considerado innecesarios. Y, por otro lado, hay que decir que mucha gente, estamos insistiendo en ello, mucha gente con síntomas que incluso decían que habían consumido productos de Magrudis no han recibido la atención que deberían haber recibido haciéndoles los análisis de sangre necesarios para confirmar que tienen listeriosis y poder ahora tener elementos suficientes para emprender actuaciones contra la empresa. Allá de eso creo que no hay ninguna novedad en las últimas horas. ¿Vale? Pues muchas gracias. ¿Sabes qué plazo hay para la destrucción de la calle? No, no tenemos datos porque no tenemos el auto. Por tanto, hasta que no tengamos el auto de su señoría no podremos valorar y, sobre todo, conocer al detalle el protocolo de comunicación al ayuntamiento, los plazos que se puedan poner en marcha. Tampoco el ayuntamiento está siendo especialmente transparente, con nosotros al menos. Es decir, quizás he dicho exageradamente que no está siendo especialmente transparente. El ayuntamiento lleva ya muchas semanas sin darnos absolutamente ninguna información. Sabrá por qué el ayuntamiento. Pero, desde luego, es posible que a partir de ahora todo lo relacionado con la actividad del ayuntamiento la conozcamos del propio juzgado o por las preguntas que hagamos en interrogatorios a personas del ayuntamiento, que entendamos en su momento, y si la jueza lo admite, que tengamos que pedir que participen en la causa, al menos en calidad de testigos. ¿Has solicitado ya a los juzgados que comparecen a alguien? Todavía no. Estábamos centrados, primero, en recopilar los informes médicos de las personas, de las decenas de personas que nos han pedido la personación en la causa, que de los que tienen informes médicos ya nos han llegado casi todos. Y estamos trabajando en presentar un volumen importante de solicitudes de personación. Y, por otro lado, como teníamos datos que estábamos cotejando, este fundamentalmente, de la otra empresa, pues estábamos preparando el documento para presentar hoy. Este sí se presenta hoy, el relativo a la empresa que hemos conocido, a la jueza. Lo que supondrían las peticiones de nuevas declaraciones, tanto de personas del entramado Magrubis como de Administraciones Públicas, de Junta de Andalucía y Ayuntamiento, es una siguiente fase que pondremos en marcha en los próximos días, o que iniciaremos en los próximos días, mejor dicho. Pero no tenemos fechas todavía previstas para ello. ¿Vale? Muchas gracias. Dime. Sí. ¿Marca la ley algún método para destruir la carne? Sí, sí, está regulado. Y si luego se va a definir al uso como harinas cárnicas, tienen que destruirse a una determinada temperatura, que garantice que se ha eliminado la listeria, etcétera. Pero no tengo ahora mismo la información técnica, la información legal sobre cuál es el protocolo, cuál es la temperatura, etcétera. No lo tengo, pero es fácilmente localizarlo. O sea, ¿podría destinarse a harinas cárnicas? Podría ser que se hiciera. Nosotros no tenemos claro si va a ser el fin al que se destinen o se van a destruir y depositar en un vertedero. No tenemos el dato, pero si se hiciera para harinas cárnicas, como hoy ha publicado un medio de comunicación, pues eso tiene que garantizar una destrucción o una temperatura que elimine la bacteria. ¿Esas harinas cárnicas para alimentación animal? ¿Para alimentación animal? Para piensos. Si se hace, que ya digo, que no podemos confirmar que sea el destino que se le vaya a dar. ¿Vale? Gracias. 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 no haga sentencia un papelito para que pongas una nueva demanda entonces eso luego por otro